Cadena de oración Oremos juntos Oración al Santo Niño Doctor Oh Jesús, que al hacerte hombre quisiste sufrir y morir por los hombres, y alcanzaste el triunfo sobre el pecado, el dolor y la muerte, acudo a ti lleno de confianza, pidiendo que me concedas la salud de mi alma, y del cuerpo, remedia mis males, y perdona mis pecados, para que con todas mis fuerzas, te ame, te sirva, y sea útil a mis prójimos. Ante tu divina representación como Niño Doctor, te pido que con tus lindas manitas, cuides, y protejas a mi familia, de cualquier enfermedad, padecimiento, o incluso de algún accidente. Niñito Doctor, si es tu voluntad que me encuentre enfermo, o delicado de salud, haz que sobrelleve mi sufrimiento con paciencia, resignación y alegría, además de ofrecer mis dolores, para purificar mi alma como tributo, por todas las necesidades del mundo. Amén. Oración al milagroso Niño Doctor, para la protección y la salud. Oh Divino Niño, bendito seas, Doctor de los enfermos, cura todos mis males, tanto físicos, psíquicos, mentales, espirituales, y de mi alma. Escucha mis gritos afligidos, mis ruegos fervientes, mis plegarias, mis oraciones. Hoy vengo a ti, a suplicarte que limpies mi cuerpo de toda impureza, saca todo lo malo que tenga en mi alma y purifícame. Líbrame, Santo Niño, de personas que se me acercan, y buscan la forma de hacerme daño, de mentes retorcidas, de charlatanes, y de gente malintencionada. Haz que aumente mi nivel de conocimiento, para tomar buenas decisiones. Si me caigo, dame tu mano y no permitas que me suceda algo malo, alguna desgracia, protégeme de todo peligro. Ayúdame a superarme día a día, para lograr mis metas y mis objetivos, de acuerdo a mi plan de vida. Santo Niño Sagrado, Eres un ser bendito y lleno de luz, ilumina mi vida, indícame el camino de la luz, del amor, de la felicidad, de la alegría. Líbrame de todo pecado, arrepentido estoy, porque sé que me he alejado de ti, te venero, Niño Jesús. Divino Niño Doctor, escúchame, dame la ayuda espiritual que necesito, sana mis heridas del alma y de mi cuerpo, protégeme del maligno, y de todo tipo de hechicerías, magia negra, de vibraciones negativas, aléjalos, y desaparecelos, y que no se acerquen nunca. Santo Niño Bendito, eres grande de corazón, bondadoso y milagroso, no me desampares en ningún momento, dale concielo a mi alma y a mi cuerpo, elimina mi sufrimiento, los infortunios, la mala suerte, la tristeza, Jesús mío estoy contigo. Mi Divino Niño, bendíceme, protégeme, ayúdame, escúchame, dame la serenidad, la tranquilidad, la fortaleza, la fuerza y la energía para enfrentar este sufrimiento que cargo encima, alíviame. Tú que conoces mis angustias, mis pesares y mis sufrimientos, apiédate de mí, concede el perdón de mis pecados, dame tu ayuda en estos momentos de desdicha, y el dolor que estoy pasando, dame tu apoyo incondicional, me pongo en tus lindas y benditas manos. Amén. Oración del Niño Doctor, por los niños y las niñas. Santo Niño Doctor, en este día queremos pedirte, con fervor por los pequeños del hogar, por nuestros hijos, nietos, y de todos los niños del mundo. Que a cambio de cada sonrisa, inocencia y alegría que nos dan día con día, nosotros podamos ofrecerles un futuro prometedor, sin carencias necesarias, cultivando siempre su mente, y enseñándoles buenos valores con el ejemplo. Divino Niño, bríndanos tu protección, la fuerza y la inteligencia, a poder alejar todo lo malo que atente contra su inocencia y pureza. Que nosotros como adultos, seamos un buen ejemplo, para los futuros hombres y mujeres, que estamos educando, y se conviertan en personas honestas, y honorables. Nunca permitas que nuestras acciones hacia ellos, borren sus risas inocentes. Ayúdanos, niñito doctor, para ser guardianes en la tierra, para proteger, resguardar, y defender a nuestros niños de la maldad y corrupción de este mundo. Que podamos dejar huella en sus vidas, mostrando perseverancia y respeto por la vida. Que nunca estarán solos, ya que se pueden acercar a ti, fomentando su fe, y tú escucharás sus plegarias. También te pedimos por los niños del mundo, que pasan hambres, por los que viven en países en guerra, por los desamparados, por los enfermos, por los huérfanos, por los que han caído en algún vicio, por los que no son libres, por los niños de la calle, por los que viven injusticias, y les han robado su inocencia y alegría. Por todos estos niños, Santo Niño Doctor, te pido por ellos, porque todos son valiosos, llenan de amor y alegría nuestras vidas, aprendemos de ellos, merecen vivir y disfrutar de su niñez, y te pido en especial manera por, porque serán la esperanza de nuestro mundo, y por todos los hijos del mundo, para que reciban tu bendición, los llenes de amor, de salud y alegría, además que ellos nunca se olviden de ti, aunque se conviertan en adultos, que así sea. Amén. Cadena de Oración Oremos Juntos Oremos Juntos Oremos Juntos